...en Matacopa Estadatino estamos ubicados justamente... ...detrás del Palacio de Justicia... ...llevamos siete años y bueno, es un local... ...complemento para todos, café, cerveza, copa... ...trabajamos con el grupo Mao San Miguel Alhambra... ...la cual tenemos 45 referencias de cerveza... ...pues en Matacopa lo hemos pensado de... ...de hacerle un 10% de descuento a todos los socios del Málaga... ...e inclusive a los que ven acompañando a esos socios... ...también le vamos a hacer un 10% de descuento. En Matacopa Estadatinos jugamos de local.